Muy buenas a todos, chavales, ¿qué pasa? Estamos de vuelta aquí en Bioshock y nos acordáis que estamos aquí en la Columbia Authority y está todo, que seguro que es del policías Y aquí viene la cobertura y toda la polla ¿Dónde está? ¡Madabfaka! ¡Munición! No me vais, tío Se voy a hacer morir Ahí está ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Corre, April! ¡Corre, cheto! Aquí había uno antes, pero antes Pero si es el tío este, ¡hue de puta! ¡Mierda, me cago en su muerto! Vale, mato ya ¡Ay, Dios! ¡Ajá! ¡Por puto! ¡Por puto! Va Vale, no Mejor no No queda Que me ha gustado Va, ¿por dónde vamos? Elizabeth, venga Sígueme Sígueme Que yo accedo al camino Está chetado, a ver Abrelo ¿Cuánto? ¿Qué? ¡Fuerzala! Venga, va Listo Y le obliga el tío así como Claro que no Claro que no ¿Qué? ¿Dónde? Que no la veo ¿Dónde está la verde? Vale Estaba aquí Que aquí debe haber algo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mierda Abrelo, venga, va Que sí, coño Ábrelo de agarro Ábrelo Que bonito Que bonito Va ¡Munición! ¡Armamento! ¡Arma! Madre, esto está chetado Madre, madre, madre Madre Que, 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 que Como los miserables Ok, los miserables Y esta es la misma Va, va, va Ahora sí Mierde Yo, ah, no Bueno, que sí Que Tengo que ir para arriba Vamos, vamos Para arriba Para arriba Corre Que Te cae ¡Eh! Ah Vale, esto Que suena Dicen paz Paz Nos largaremos De aquí Así de claro Vale ¿Tú? ¿Y este tío? Te relajas Hijo puta Buque Eh, va Que se Traba esto Que lo que Sáltala Que se queda Va, ensala Chetado Mira, aquí viene Dios, es que mal Enfoque tiene esto Ajá Te di Hijo puta Ese es Elisabeth Qué buena Esa Ok Cáete Cáete Es que Es que Es una Automática A la V Y cambiando de arma Y Buah Estoy todo concentrado Tío Que Y eso Que Antes había cámara Pues ya no hay cámara Porque Yo que sé Qué le pasa Tío Va chetado Mierda Y la fucking flecha No hay flecha No hay flecha ¿Seguro? Doble baja Doble baja Oh Me hago la fit de cuatro Venga va Bueno Ya Ya Bueno Sí Venga Va Fit Ha sido Fit Que suena Fucking negros Yeah Perdón Que ese es bueno Recuerdo Dirigir a los Bob Slate y yo Arrasamos el salón De los héroes Por si acaso Los mocos Dos recuerdos Ocupando un mismo sitio Ah que son aliados Yo que sé Tío Si es que me da igual Todo el mundo Yo quiero matar A todos Va Seguimos Fuck 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 Venga ¡A la fábrica! Arrancarla de raíz Arrancarla de raíz Venga, vamos para allá A la fábrica A la fábrica A la fábrica Que si es un músico de celta Esta gente necesita mejores héroes A la hora de la verdad La única diferencia entre Comstock y Fitzroy Es como se escribe su nombre Vamos a dar recalado a esto Que se está poniendo interesante Recarga Es malo o es bueno Diré que es bueno Headshot ¡Eso era Headshot! Y no le mate yo Pero que esto se mata todo fácil Sé que se están complicando la vida Va, va, va Un poquito de cobertura Ala, lo ha traspasado ¡Hijos de puta! ¡Corre! Me da igual La gente Eh ¿Chapamos esto? Así no entra Supongo que lo logramos Sí, supongo Que sí, lo logramos Pero bueno Que ese bugue No sé si nos he traído A un mundo En que los Vox Tenían armas O Lo he creado ¡Vamos! Me he mirado todo Está chata Ya está Ya está aquí Ya está aquí Que sigo, ¿no? ¡Sáltala! Vale Corremos para allí ¿No? ¡Vamos, tío! ¡Vamos! Que móvil Yo no tengo móvil Me cago en ti Ajá, para ti Ya Vale, vale, vale ¡Eh! ¡Ah! Este me gustaba Este mataba de una ¿Estos son buenos o malos? Eh, no sé Vale Pero es que me dice ¡Vuelve a la armería! ¡Oh, este sí! Esto me gusta más Pero no me deja cogerlo Bullshit Vale, vale, vale Ya sé dónde está ¡Eh! Esto antes no estaba Pues ha pasado Por puta Vámonos de aquí Yo me quiero ir a casa Tú solo has abierto una puerta a este mundo Y la hemos cruzado ¿Estás seguro, Buke? Nos he traído a un mundo en el que Chen Lin estaba vivo Lo he creado Vamos, negros Vamos Apuntamos Ah, vale Que son buenos Este está muerto No tiene nada Pobre Venga, tú rajas Pero ¿Quién es este tío? Cuando os miráis Veis la cara de una persona ¿No? Un ser humano Ya me reto Que te calles ¡Puta! Que eres una puta Mira, ya me cojo esto Y hago Vale, me he comido un bazocazo Que no quiero otro ¡Pum! Vale, está muerto ¡Pum! Recárgala Te van por culo Que los franco es lo mejor que hay Que es lo mejor ¡Patriota! Está allí Llego Tengo un franco tirador Y a ese también llego Pa' ti ¡Cabeza! Vale, así no Recárgala ¡Por la patria! Eso mola, mazo ¡Pum! Headshot ¡Pum! Headshot ¡Pum! Headshot Venga, otro más y muerto ¡Pum! ¡Oh! Sales al máximo Vale Pero que yo era... ¡Ay, ay, ay! No estaba muerto Espera, que le hago un trickset No me ha girado del todo Y ahí era otra vez ¡Pum! Pero bueno Otra más por huevos Anda, tonto Ya está Ya está, chavales Ya está La primera dama ¡Que te coyes! ¡Que te coyes! ¡No escope! Mierda, ya está muerto Me queda una bala Me queda una bala Pero tío No podrán abrir esa puerta Hasta que alguien acabe Con ese dirigible ¡Y lo haremos nosotros! Sí, hombre Una polla Pues a ver cómo Es que me cago en la puta Mira que trabajo en ventana No es que es de puta ¡Sáltala! Vamos a dar una vuelta, ¿no? Por algo hay barras No, está el tala ¿Dónde está el dirigible? Va, 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 va ¡Oh! ¡Qué buena esa! ¡Ajá! Me lo he comido No me deja girar Joder Puto dirigible Mala racha Aprieta Pero no ahoga Venga, chavales Que me quedan cuatro balas De un fucking... Vale No puedo... ¿Qué puedo hacer aquí? Vale, perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? Dame, dame sitios Vale, perfecto Ya, me lo tenía que comer por huevos ¿Qué hago ahora? No tengo munición Fuck dirigible Asqueroso Cabronazo Enganchate Tiene una vuelta Tiene una vuelta Yo creo Como un tonto, tío Vete a la mierda Toma Pero, 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 pero Que no puede ser esto, tío Puta basura Esto, esto, esto Esto, esto, esto Vale Ahora Antes de gastarla Salgo, tonto Vale, tengo Las amasales ¿Tú le disparas a ese? No Es un mierda Una puta mierda Es esto Que corre, cheto Que tú puedes Oh Perfecto Perfecto No hay más por aquí Oh Joder Yo que soy mejor Tiene que llegar También Pero bueno Ya Que, 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 que Toma Le he dado Por hijo puta No entra Esa es tuya Esa es tuya Uy Venga, una última Nada Pues sí Que No sé qué hacer Que No sé qué hacer Para allá, ¿no? Que me tengo que cargar El puto dirigible Este Puta mierda DT Joder Y ahora otra vez Volvemos aquí ¿Dónde estaba antes? Pues ahí Yo creo Tío, ¿sabes qué? Que me voy a suicidar Que no puede ser esto Que siga cayendo Que lo voy a dejar Y ya veré lo que hago Así que Que ¿Dónde estoy Tío ahora? Vale Pues igual Que eso Que Espero cargarme El dirigible La siguiente vez Porque no puedo ahora Así que Me tengo que ir Y Voy a cortar En Na Like Suscribiros Toda esa mierda Que siempre os digo Sabes Que luego Poco os hacéis caso Así que Por favor Hacerme caso Un rato Eso Que nos vemos en más vídeos Hasta pronto So Gracias.